En el mes de noviembre del año 2012, el Gobierno de la Comunidad de Madrid emprendió un proceso para la privatización de la sanidad pública y, en concreto, a seis hospitales madrileños, además del 10% de centros de salud, afectando al conjunto de nuestra comunidad. Desde entonces hemos venido denunciando en diversas mociones no solo la injusticia de la decisión, sino que, además, se lesionaban derechos laborales y ponían en riesgo más de 5.100 puestos de trabajo, y, asimismo, se empeoraba gravemente el servicio a los ciudadanos, poniendo a disposición de empresas privadas toda una infraestructura sanitaria que había costado años y millones de euros de inversión a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Desde todas las entidades ciudadanas y los grupos políticos se solicitaron explicaciones objetivas y valoradas y el Gobierno regional, una vez más, fue incapaz de responder con datos y cifras, anteponiendo un modelo sanitario fracasado ya en otras comunidades autonómicas a las lógicas peticiones ciudadanas. Ante esta situación, la sociedad civil organizada promovió diversas plataformas de apoyo a los profesionales y en defensa de una sanidad pública que se materializó con las 16 mareas blancas o en los abrazos a los hospitales denunciando y exigiendo la paralización del proyecto de privatización. Han sido más de una decena de denuncias judiciales que desde los sindicatos y grupos políticos se plantearon solicitando que se paralizara de forma cautelar dicha privatización, por entender que se podían ocasionar daños irreversibles al sistema público de salud. Así lo ha entendido nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ha pronunciado una y otra vez dando la razón a los demandantes y que a día de hoy ha conseguido no solo la paralización del proyecto, sino que el presidente Ignacio González admita su derrota política y suspende el proceso de privatización con la consiguiente dimisión del consejero de Sanidad, señor Laschetti, lo que demuestra que ya no le vale al Partido Popular su mayoría absoluta y la utilización del rodillo parlamentario y que viene a sumarse a otros fracasos de su gestión como Eurovegas, Olimpiadas, autopistas de peaje o Caja Madrid. Pero este desastre todavía no ha acabado, pues las empresas adjudicatarias y que ya habían firmado un contrato exigen no solo la devolución del adelantado 28 millones de euros, cifra que fue rebajada en una corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado y que suponía en un principio 233 millones de euros, que la actual sentencia ya ha indicado como una grave infracción legal y una alteración a los pliegos del concurso, a lo que habrá que sumar la compensación de gastos y una indemnización, como así lo recogen los contratos de adjudicación firmados. Por tanto, hay que concluir que la iniciativa de esta propuesta de privatización solo ha traído tensiones, miles de intervenciones quirúrgicas aplazadas y altísimos costes económicos que tendremos que sufragar entre todos los ciudadanos y que vendrá a engrosar las altísimas tasas de endeudamiento de la Comunidad de Madrid, que están impidiendo que, por ejemplo, la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de Universidad y Hospital Vivero, ya comprometido y con los terrenos cedidos o el mantenimiento injusto de copago sanitario. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Uno, facilitar el movimiento ciudadano y a todos los profesionales de la sanidad pública, así como grupos políticos que han tenido sus fuerzas y han demostrado que desde una actitud constructiva y racional se puede desarrollar la sanidad como un bien de todos y no como un negocio privado y especulativo. Y dos, instar al Gobierno regional a que se apueste por un verdadero plan de inversiones que garantice no solo la viabilidad del sistema, sino que se recupere los puestos de trabajo perdidos y todas aquellas funciones auxiliares que en la actualidad se ejercen en empresas privadas, lavandería, analíticas, servicios transfusiones de sangre, etc. Se recobre el diálogo social con todos los colectivos ciudadanos y profesionales afectados con el objetivo, puesto en la racionalización del gasto y la vuelta a los programas de prevención sanitaria y garantizando constitucionalmente una sanidad pública y de calidad.